Música ¿Ese tubo? Va a la calefacción Pero estoy pensando en anularse ¿No vas a tener calefacción entonces? No, pero tengo asientos calefactables Lo importante es llevar el culo caliente Vicosracecar Es que esto solamente es para el enfriador del agua Intercambiadora Agua-aceite Que no lo estoy usando porque lleva un radiador de aceite Y esto para la calefacción Además se hace un recorrido de la hostia de chungo Por aquí Que enfea un montón el motor Eso es lo importante, que el motor no esté feo Bueno, todo es un Un trapito Hay un trapito por ahí ¿Para anular ese tubo vas a cortarlo? Sí ¿Por qué? Porque tengo que encastrar Este en la bomba de agua Este trozo Para poder tapar el agujero de la bomba de agua No tengo para soldar aluminio Si no podía, soldarle Y ya está Pero no puedo hacerlo Porque no tengo como Aparte así también es una anulación que me sirve Por si algún día cambio la bomba de agua Puedo volver a ponerle eso Y seguiría anulado ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Tú no puedo verlo?! Míralo, es que se me ha ido con su madre al final, doctor. Pero no me quiero cortar, ¿qué? Frenos, haciendo su trabajo. Limpiar. No frenos, pero limpiar. Y no echándole poquito, ¿eh? De eso no sabemos. ¿O aquí qué? ¿Sabes para qué vale otra junta? Claro que sí. Echándole limpiafrenos o las cosas. Limpiarlo bien, pues. ¡Ah! Gracias. ¿Me caen? ¿Todo el líder de la escuela? ¿Todo el líder de la escuela? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!